Mira, mi adorada gente, ustedes saben que yo tengo una tintorería, que es mi tintorería, que es Grove Cleaner. Yo, para donde vaya, yo voy, busco mi ropita de Grove Cleaner y una belleza. Ayer, mi bella, mi muñeca, mi niña, la mujer de mi vida, me fue a buscar la ropa, porque la abuela y yo teníamos una ropa que queríamos trasladar. El caso es que les quiero hacer la recomendación, queden con el Gables en Miami. Si usted llega de turista y quiere arreglar, alterar una ropa, que le corten el ruedo, que le arreglen un botón, que se la laven, usted va de parte de la venenosa y dice, Caro, me mandó. Y en Grove Cleaner le van a ayudar y le van a hacer todo lo que usted necesite. Les voy a colocar unos videitos de cuando me fueron a buscar la ropa. Para toda la gente que está preguntando que con el filtro me veo mejor o sin el filtro no me veo igual, pregúntenle a toda la gente que me ve en persona para que vean que el filtro no me hace mérito. El filtro es otra de mis caras, pero mi cara real es fabulosa. Pero la que es bonita, es bonita con filtro y sin filtro, he dicho. Gracias, querido público, gracias.